La conversación telefónica entre un elemento de la Fisquería General de Jalisco, identificado como León N., y un supuesto líder de una organización criminal divulgada en medios nacionales, aún no es autentificada por autoridades federales ni estatales, informó el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez. Desconocemos primero quién haya hecho esa filtración, que forma parte de una importante investigación. Segundo, que ninguna autoridad federal o estatal en su caso, ha autentificado hasta el momento la veracidad de esa comunicación. En el audio, un supuesto criminal amedrenta al policía. La fecha, 24 de marzo. La Fiscalía no realizó ningún operativo en la zona ciénega de Jalisco, a la que se hace referencia en la llamada, puntualizó el fiscal. El agente entregó la grabación a sus superiores, lo que dio pie a una investigación forense federal para identificar si la voz del interlocutor es un líder criminal. Pertenece a la Fuerza Única Regional, más no ostentaba el cargo de director general o de comisario general de la Fuerza Única Regional. Fue, puso el audio y se puso a disposición. Y quiero precisar algo más. Hace aproximadamente tres meses, el fiscal general del Estado recibió una llamada de un área de inteligencia de las fuerzas federales para informarme que este elemento podría ser sujeto de un atentado. El policía involucrado en la conversación telefónica está sujeto a un proceso interno de investigación, en tanto concluye el proceso de autentificación del audio. La Comisión Nacional de Seguridad desconoce cómo la conversación se hizo pública, declaró Almaguer Ramírez. El día de hoy el señor Comisionado Nacional de Seguridad Pública me ha confirmado que no son ellos quienes han entregado o filtrado esa información, ni mucho menos quienes hayan autentificado que este sea verídico. La Fiscalía General señaló que abundar en detalles sobre el audio enaltece la figura del crimen organizado, en detrimento de instituciones de seguridad. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.